Música Vamos a bailar con el ritmo Que la gente va llegando El DJ ya está todo listo Ey, ey, vamos A bailar al son del ritmo Que la gente va llegando Se acabó canción de vino Ey, ey Prende que prende, esto va empezando Toda la gente, caigan ya al barrio Este farrón, termina el otro año Y con este cumbión, lo bailarás a diario Mueve que mueve, pa'lante y pa' atrás Aquí hay muchas nenas, escogí al azar Pasito a pasito, dale sin parar ¿Quién dice que el lunes no se puede gozar? Aquí hay trago, sírvete el vino Hay algo de ron, no te hagas el pino Esta es mi tierra, naturalmente nativo Siempre felices, no hay ningún motivo Somos siempre, hasta las huevas Locos, dementes, para lo que sea Cada quien a lo suyo, no busques pelea Y te metes conmigo y te parto la jeta Vamos, a bailar al son del ritmo Que la gente va llegando El DJ ya está todo listo Ey, vamos, a bailar al son del ritmo Que la gente va llegando Se acabó el cartón de vino Ey, ey Que pase ahora la chica soltera La música está buena para lo que quiera Solo es joda, no importa lo que dijera El dueño de casa, tráelo a la fiesta Disfrutar la vida, tenemos en mente Escucha lo nuevo, algo diferente Que la cumbia resuene en todo el continente Menos palabras, contén ambiente No te preocupes, todo tranquilo Yo siempre real, solo vacilo Rimando ahí, con algo de estilo Si tienes problemas, pues tan solo dilo Tengo a Taggy aplastando botones Dándole a la pista, buenos colores Brincando, brincando, toda la noche La mejor rumba, una de las mejores Vamos, a bailar al son del ritmo Que la gente va llegando El DJ ya está todo listo Ey, ey Vamos, a bailar al son del ritmo Que la gente va llegando Se acabó el cartón de vino Ey, ey Guía Directamente Desde el barrio Y la capital Su servidor Nick Kedder Nick Rommel Tranquilo No te ajustes con sentido Encontra todo Ey Taggy Enseñales como se hace Que escuchen Que todo esto no es copia Cristicia Hosticia 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 Gracias por ver el video.